Soy Joan María Zenén, profesor de la Universidad de Valencia. En esta sesión vamos a conocer algunos aspectos formales básicos sobre la legislación educativa en España. Concretamente, lo que vamos a ver es, en primer lugar, la división de poderes, tanto estatal como autonómica, para conocer los distintos tipos de normas que cada uno de estos poderes puede emitir. En segundo lugar, la jerarquía normativa, para saber qué normas son superiores a otras en rango, aspecto fundamental a la hora tanto de elaborarlas, para conocer cuáles son sus limitaciones, como a la hora de modificarlas o de derogarlas, para saber quién y cómo puede modificar o derogar las normas. En tercer lugar, aludiremos brevemente al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Y en cuarto y último lugar, haremos también una breve referencia al rango normativo de los tratados internacionales. Actualmente, en España, fruto de la ilustración y de autores como Montesquieu y propio de las democracias representativas, tenemos una separación de poderes en tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, debido a nuestra particular forma de organizarnos en la Constitución de 1978, en comunidades autónomas, España está dividida en 17 comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. El Estado tiene tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, mientras que en el caso de las comunidades autónomas, estas tienen a su vez su propio legislativo y su propio ejecutivo. Y lo que existe es una distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, a nivel constitucional, que ahora luego veremos. Por su parte, el poder judicial es único en España, por lo que las comunidades autónomas no tienen poder judicial propio, aunque algunos órganos judiciales, como los Tribunales Superiores de Justicia, coincidan con la demarcación territorial autonómica. Así, el poder legislativo español son las Cortes Generales, que tienen dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y el poder legislativo de la Comunidad Valenciana, en la que nos centraremos, son las Cortes Valencianas o les Corts, que tienen una sola cámara, les Corts. La principal función del legislativo es legislar, es decir, elaborar y aprobar las leyes. Por su parte, el poder ejecutivo español es el gobierno y la administración. El gobierno, a su vez, ya sabemos que está formado por el presidente y por sus ministros y ministras, que están al frente de los diferentes ministerios. Del mismo modo, el ejecutivo de la Comunidad Valenciana está formado por el gobierno y la administración. El gobierno valenciano, conocido también como Gober Valencià o Conseil, está formado por su presidente y por sus consejeros y consejeras o conselleres y conselleres, que están al frente de las diferentes consellerías. El poder ejecutivo tiene la potestad reglamentaria, es decir, el poder de elaborar y aprobar decretos y otras normas. Vamos a ver ahora qué tipo de normas puede aprobar cada uno de estos poderes y cuál es la jerarquía normativa entre las mismas. Sin duda, en lo alto de la jerarquía nos encontramos con la Constitución Española de 1978. La Constitución está por encima de todo y de todas ellas. Después, la propia Constitución establece que por debajo de ella, en la jerarquía normativa, estarán las leyes. Por lo tanto, por debajo de la Constitución, colocamos las normas emanadas del poder legislativo. El poder legislativo nacional, las Cortes Generales, puede aprobar leyes orgánicas y leyes ordinarias. Serán orgánicas aquellas que la propia Constitución establezca que deben ser orgánicas. Se trata de leyes más protegidas y con mayores garantías y reservadas para los temas considerados más importantes, como por ejemplo, la regulación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, como el derecho a la educación. El resto serán leyes ordinarias. El poder legislativo autonómico, por su parte, puede aprobar leyes en materias que sean de su competencia, pero nunca puede aprobar leyes orgánicas. Las leyes orgánicas siempre son nacionales y aprobadas por las Cortes Generales de acuerdo con la Constitución. Por último, colocaríamos también en el rango normativo de las leyes dos tipos de normas que la Constitución permite que apruebe el Gobierno, pero solo por causas determinadas y o por tiempo delimitado. Se trata de los reales decretos legislativos y los reales decretos leyes, ambos regulados en la propia Constitución. Nos tenemos que fijar en el nombre para reconocer de qué poder emanan y cuál es su rango normativo. Que se llamen decretos indica que son normas que provienen del Ejecutivo, pero que se lleven también el nombre de legislativos o leyes indica que en la jerarquía estarán a nivel de las leyes. Por último, que lleven la palabra real significa que son sancionadas o firmados por el rey y que, por lo tanto, no son de carácter nacional, son de carácter nacional y no autonómico. El rey solo sanciona o firma las normas de carácter nacional. Los decretos legislativos autonómicos no llevan la palabra real. Siguiendo con la jerarquía, por debajo de las leyes estará la potestad reglamentaria del gobierno siguiendo a su vez su propia jerarquía. Por último, el Poder Judicial tiene la facultad también de dictar normas, pero solo para su propia organización y funcionamiento interno, pero no puede dictar normas que afecten a la ciudadanía. Por lo tanto, no las vamos a colocar en la jerarquía normativa, aunque éstas deben respetar naturalmente lo que la Constitución y las leyes estipulen. Por lo tanto, como podemos observar en el dibujo de esta pirámide, en la cúspide situaremos la Constitución. Inmediatamente por debajo de ella colocaremos las leyes, tanto nacionales como autonómicas. Y por debajo de las leyes colocaremos la potestad reglamentaria del gobierno, tanto del gobierno de la nación como de los gobiernos autonómicos. Esta jerarquía es necesaria en un Estado de derecho y está garantizada, como hemos dicho, constitucionalmente. Implica que las normas del legislativo, es decir, las leyes, están siempre por encima de las normas del Ejecutivo, los reglamentos, y que ambas están siempre supeditadas a la Constitución. Así, por ejemplo, ya podríamos plantear algunas preguntas interesantes. ¿Puede aprobarse, por ejemplo, en el ámbito nacional una ley que sea contraria a un reglamento en vigor? La respuesta es sí, y en ese caso el reglamento quedaría automáticamente derogado, porque es inferior al rango de la ley. ¿Puede aprobarse un reglamento que sea contrario a una ley en vigor? La respuesta es no, porque la ley es superior en rango y el reglamento no puede contradecir lo estipulado en las leyes. Hemos visto que tanto los poderes nacionales como los poderes autonómicos, legislativos y ejecutivos pueden dictar normas. Por lo tanto, para saber, en cada caso, de quién es la competencia para dictar una norma en un tema concreto, habrá que estar a lo que la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía establezcan. Estatutos de Autonomía que, por otro lado, son todos leyes orgánicas nacionales. Por su parte, la Constitución establece, por un lado, una lista de competencias que las comunidades autónomas pueden asumir y, por otro, una lista de competencias que se reserva el Estado en exclusiva. De entre las competencias que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, para conocer las que efectivamente ha asumido, hay que remitirse a su propio Estatuto de Autonomía que debe recogerlas todas y cada una de ellas. En el caso de la Comunidad Valenciana, de entre las competencias asumidas, destacamos que asume como competencia exclusiva la enseñanza en toda su extensión, respetando siempre lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que lo desarrollen. La Constitución también regula los tratados internacionales. Queremos destacar dos aspectos fundamentales de esta regulación. En primer lugar, que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional para poder ser firmado. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Tratado de Maastricht, constitutivo de la Unión Europea, donde fue necesaria una pequeña modificación constitucional para que España pudiese firmarlo, relacionada con el derecho pasivo en las elecciones municipales recogido en su artículo 13. En segundo lugar, que los tratados internacionales, válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte de su derecho interno. Observemos cómo ambas afirmaciones están colocando los tratados internacionales en el mismo rango jerárquico normativo que las leyes, es decir, inmediatamente por debajo de nuestra Constitución. Para terminar, te proponemos un listado de algunas normas educativas españolas para que observes su nombre y puedas reflexionar acerca de aspectos como qué poder las ha emitido, si un legislativo o un ejecutivo, y si a su vez, si se trata de un poder nacional o autonómico. Y también para que puedas reflexionar acerca de cuál será la jerarquía normativa entre ellas. Ánimo y buen trabajo.